Hay quien me importará, de mi sucesor es el calor, y el que me hace voluntad, y es de la vez esta vez, y el vengado de lunes esta vez, esta vez. No se necesite que te entregaré, si nunca vuelve a ver, yo me llego, vaya, pero esta vez es una voluntad. Ay, dime si no es cierto, eso es por ti, y que tú me has dado, ya solo sufrí, pisaste las flores, caí en mi jardín, era lo más rico que había dado a mí, caminaré, como me llame frío. Y no es cierto, eso es por ti, y que tú me has dado, ya solo sufrí, pisaste las flores, caí en mi brazo, y la verdadera, ya solo sufrí. Y no es cierto, eso es por ti, y me lo hagas, que tú me has dado, ya solo sufrí. Pero ella no lo lo tocaba desde mi alma, hasta mi amor se moriría. Pero yo no puedo ser perdón por Dios, yo no puedo perdonar el Señor. Yo no puedo ser perdón por Dios, yo no puedo perdonar el Señor. Yo no puedo ser perdón por Dios, yo no puedo perdonar el Señor. Si es padrina, los cariños y los cariños. Si es padrina, para una mujer bonita, para la mujer bandida, y quiere padrina. ¡Mucho, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Que debe ser que está bonita. ¡Gracias! ¡Gracias!